Durante el acto de rendición de cuentas de la gestión institucional 2021, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, informó a la opinión pública y a la comunidad académica que el Ministerio de Educación Nacional otorgó por cuatro años la acreditación en alta calidad del programa de medicina. Hoy tenemos un programa de medicina acreditado por alta calidad, con lo que significa formar médicos pertinentes de alta calidad y sobre todo de sentido humano, porque nos hemos preocupado porque nuestros profesionales de ciencia de la salud tengan un sello distintivo, que sean profesionales humanos, que sabe que no trata enfermedades sino seres humanos, que sabe que no trata historias clínicas sino historias de vida, que es diferente. Mis felicitaciones y mi reconocimiento por ese esfuerzo y ese trabajo. Saltamos de emoción, de felicidad, de llegar a este gran logro, además una gran responsabilidad y para nosotros recibir esta acreditación de alta calidad marca la pauta de lo muy bueno que somos, de la excelente calidad de graduado que tenemos y que lo que se ha construido en estos 18 años marca la pauta de lo que viene por construir. Uno de los objetivos es precisamente tratar de que nuestra comunidad se beneficiara de un programa tan universal como es medicina. Entonces para nosotros es una gran satisfacción que nos hayan acreditado el programa. La base fundamental estuvo en que tiene unas raíces muy fuertes que se llama salud familiar y la investigación como acción educativa. El Consejo Nacional de Acreditación destacó diversos factores positivos en las áreas académica, investigativa y de extensión y proyección social, fruto de un ejercicio participativo y el trabajo conjunto iniciado en 2017 con la autoevaluación con fines de acreditación y sustentado en noviembre de 2020 cuando se recibió la visita virtual de pares evaluadores. ¡Gracias!